La caza es una habilidad fundamental para la supervivencia en la naturaleza. Muchos animales han desarrollado técnicas de caza especializadas para asegurar su supervivencia. Hoy te presentamos a cinco animales que son expertos en la caza. El águila real, con su aguda vista y garras poderosas, puede cazar presas del tamaño de un ciervo. El leopardo es un cazador sigiloso y ágil que puede trepar árboles y saltar largas distancias para atrapar a sus presas. La serpiente pitón, una de las más grandes del mundo, se envuelve alrededor de sus presas y las aprieta hasta asfixiarlas. El tiburón blanco, con su velocidad y gran mandíbula llena de dientes afilados, es el depredador más temido del océano. Finalmente, el logo gris, un cazador en manada, trabaja en equipo para acorralar y cazar presas grandes como alces y bisontes.